La verdad que es un acto muy emotivo, formado de compañeros, compañeras de diferentes espacios políticos también, quienes no piensan como nosotros, pero convencidos de que este es el camino, acompañar a Sergio Massa, Agostín Rossi, de cara al 13 de agosto, y sin ninguna duda ir mirando hacia el 17 de septiembre, donde estamos convencidos que el pueblo chaqueño seguirá acompañando a Coqui Capitaniz, por todo lo que hizo, pero fundamentalmente por todo lo que seguramente harán los próximos cuatro años, así que muy contentos, vamos a seguir transitando este camino de cara al 13 de agosto, con la convicción de que sin duda Sergio Massa y Agostín Rossi es la síntesis que necesita en este momento nuestro movimiento y nuestro país.